The Avengers Hoy sale pa' la calle sin rumbo La rutina va a cambiar Mando pa'l carajo a to'l mundo Taco, cartera y labial En su uniforme lo conozco yo Que está soltera lo presento yo Y puesta pa'l perreo igual que yo Guaya con la mano en la pared No le hablen de amor en la pared Es que la baby vino a beso Dice que enamorarse pa' qué Pa' qué, pa' qué Con la mano en la pared No le hablen de amor en la pared Es que la baby vino a beso Dice que enamorarse pa' qué, pa' qué, pa' qué Le gusta el reggaetón y el humo Un perreo lento en lo oscuro Le gustan coquetear con el pelo suelto Ella rompe la dick y tiene to' los gevo Ella tiene un man así Que la pegue a la pared y la haga sentir Ella es Miss Pertussi con un poco de weed Me baila encima el popo con el ritmo del beat Así que no pare GZ Perreo, jackeo No le hablen de amor quiere guayeteo Ese booty quiere joda Estar soltera está de moda DJ por la demo pa' que no mueva No tienes que decirle que está buena Eso ya lo sabe bien La disco la pillé con la mano en la pared Guaya con la mano en la pared No le hablen de amor en la pared Es que la baby vino a beso Saca enamorarse pa' qué, pa' qué, pa' qué Con le mano en la pared No le hablen de amor en la pared Es que la baby vino a beso Y sé que enamorarse pa' qué, pa' qué, pa' qué Y yo la pillo en la pared y la aprieto en la nalga Y le dejo saber que estamos en la misma ganga Esto se puso bueno y na-a-a-a Tu vacío yo lo lleno Cuchi cuchi Antes del motel un sushi Te la trae baby tu si Quieres una como tú ninguna Siempre mojadita y juicy A ti te gusta que tú y yo Perreamos sin amor Tú quieres, yo quiero Así que dale Porque hace tiempo que tú y yo queríamos Aprovechemos que la disco ya cerró Pero la noche todavía no acabó Vámonos pa' casa, música en la terraza Y baby Guaya con la mano en la pared No le hablen de amor en la pared Es que la baby vino a eso Dice que enamorarse pa' qué, pa' qué, pa' qué Con la mano en la pared No le hablen de amor en la pared Es que la baby vino a eso Dice que enamorarse pa' qué, pa' qué, pa' qué Bailo del yo no vine aquí a hablar de amor En la pared perreamos Esta noche nos matamos De ahí nos saquen las manos Igual hemos pilló en la pared, en la pared Ya se tío con sus amigas pa' salir Flo con Anita Playboy Tú sabes ellas cómo son Yeah, fuman, beben y se van de misión Se graba un video con mi canción Hoy salió suelta y soltera pa' la carretera Con un papelito que guardo en la cartera Pero no quiere novia Solo quiere un plonilla No quiere a nadie Solo quiere vacilar Vaya con la mano en la pared No le hablen de amor en la pared Es que la baby vino a eso Dice que enamorarse pa' qué, pa' qué, pa' qué Con la mano en la pared No le hablen de amor en la pared Es que la baby vino a eso Dice que enamorarse pa' qué, pa' qué, pa' qué